El Arcomar Restaurant aquí en la zona del Abasto, estamos con el propietario, el señor Jorge Vidal. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, estimado Emilio? Sí, acá realmente emocionado, reinaugurando un lugar que se ha hecho especialmente para la colectividad peruana, para los eventos, como hoy día, ¿no? Que se hizo la Miss Perú en Buenos Aires. Efectivamente, se llama una reinauguración porque se cambió de administrador y nos presentamos ya al nuevo administrador del Arcomar. Claro que sí, sí. Es un profesional idóneo que justamente hemos contratado de Perú. Él tiene mucha experiencia, ha venido con todo su equipo, chef, cocineros ayudantes, inclusive mozos peruanos. Porque la idea es esa, ¿no? Es brindar un excelente servicio con insumos de primera calidad y darle el mejor servicio al cliente. Lo esperamos en esta casa que hay de todos los peruanos, el Arcomar. Este restaurante es de ustedes, por favor, Emilio, estimado, tú también, cuando quieras hacer un evento, necesitan las instalaciones, por favor, a su disposición. Aquí estamos en el Arcomar, ubicado en el corazón del Abasto. Bienvenidos. Vamos a ingresar al Arcomar. Aquí estamos. Bueno, estamos llegando aquí a la Arcomar. Sí, soy de Peruana. De Trujillo. De Trujillo. Sí, así es. ¿Quién les recomendó este lindo lugar? Nada, lo vi por la red social, por Facebook y quisimos venir a ver porque es la reinauguración. Vimos a ver a las candidatas. Ah, muy bien. Sí, así es. Bueno, seguimos aquí en Arcomar. Ya tenemos una mesa que no ha quedado nada. ¿Qué ha estado rico? A ver, vamos a entrevistar aquí a las chicas o a las chicas. A las chicas o a las chicas o a las chicas. A las chicas o a las chicas o a las chicas o a las chicas. A ver, cuáles son las chicas. Hola, la Bustri. La Bustri. A ver, cuáles son las chicas. Lucío, ¿qué tal te conoció el Arcomar? Ah, muy bonito. Me gustó la comida muy buena, lo recomiendo. Muy bien. ¿De qué mar de Perú es usted? Presentamos a Richard Nolasco, el director. Jorge Vidal y su señor esposa son los padrinos oficiales. Mi gran amigo aquí en Chimo, Ricky, ha tenido la diferencia de nombrar los padrinos de su orquesta. Como verán, esta orquesta está hecha con jóvenes peruanos, netamente, que hacen buena música. Ricky, en nombre de mi esposa es mío, te agradecemos. El Arcomar es tu casa. Y también a la vez felicitar a tu padre, que hoy ya me has presentado. Señor Luis, decirle que tiene un hijo excelente. Un ser humano excelente, un ser humano excelente a quien yo estimo mucho. A pesar de su corte edad, él pertenece al grupo de los martes nuestro, al grupo de empresarios. A su corte edad nos ha enseñado lo que es la nobleza, la sencillez. Muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias al señor Jorge Vidal, a su señor esposa, por haberme dado el honor de que sean los padrinos de esta humilde orquesta. Y nada, agradecer a todos los presentes. Veo muchos amigos del grupo de los martes. Bienvenidos también, espero que disfruten. El señor Alvarado, mi amigo Oscar, el señor Carlos Vallejo, el señor Consul. Bienvenido. Y nada, espero que les guste este pequeño repertorio que estamos haciendo y estamos para servirles. Muchas gracias. Y voces y bailes aquí, en la gran reinauguración de nuestro estrangular comar. ¡Todo beso! Vamos a disfrutar de esta buena música. Espero que lo bailen y lo gocen. Ya saben, cualquier pedido musical pueden acercarse y lo vamos a brindar. ¿Estamos listos, preparados? Cuando quieran besos, es lo que dicen. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en la reinauguración también del Arjomar Restaurant de nuestro amigo Jorge Vidal. ¿Cómo ves el nuevo emprendimiento de Jorge Vidal aquí en la avenida? Realmente yo relevo la persona de Jorge Vidal, que bien ustedes conocen, es un líder del denominado grupo de los martes, que engloba, que agrupa a los nuevos emprendedores, gente joven que llegó a este país con muchas ilusiones y que en base a esfuerzo, en base a su trabajo, han logrado un logro económico muy importante, de manera tal que es un referente dentro de la comunidad peruana. Es inevitable en estas fechas que todos los peruanos hemos tenido la alegría de recibir a nuestra selección peruana de fútbol. ¿Cómo ha vivido esta llegada de nuestra selección peruana de fútbol en este gran partido con Argentina? Hasta hoy día estoy un poco ronco, como podrás apreciar en vos. Estuve presente el día del encuentro y pude apreciar de manera directa la alegría y el entusiasmo y la gran expectación que se creó entre nuestros compatriotas, tanto entre los que llegaron de Perú y aquellos que aquí, dentro de Argentina, pudieron comprar sus entradas. Realmente ha sido un resultado muy alegador y espero que ese resultado pueda manifestarse en el desempeño que tengan los miembros del equipo el día martes ante Colombia. Es lindo recalcar que esta noche aquí en el Arcomar se hizo la presentación oficial ya de la señorita Perú, también la reinauguración del Arcomar y tener una noche 100% ocultada. ¿Cuál sería su mensaje para nuestros compatriotas peruanos y para el pueblo argentino y para todos los que ven TV Perú en Argentina? Yo creo que el Arcomar es un ejemplo de un nuevo emprendedor, del señor Jorge Vidal, que se proyecta muy bien en la sociedad argentina y debe ser una persona que debe ser imitada, que debe ser, por todos los compatriotas, digamos, tener como un referente, de modo tal que su ejemplo de trayectoria, su ejemplo, digamos, de concreciones en el campo empresarial. Pudieran ustedes también imitarlo, reitero, y lograr una presencia, una imagen cada vez más positiva del Perú en Argentina, un país muy encojedor, que les brinda una serie de beneficios para su inclusión en esta sociedad. Bueno, muchas gracias, señor. Gracias, Emilio. Espero que la transmisión y el mensaje que ustedes brindan cada día a nuestros compatriotas sea bien recibido y bien orientado para que ellos tengan el mejor de los resultados en esta patria nueva que los acoge. Bueno. Bueno, señores y señores, estamos aquí. Esto es reinauguración del Arcomar. ¿Por qué? Porque cambió de administración. Claro, vino el nuevo administrador del Arcomar, que a partir del día de hoy tiene este gran restaurante que está en el corazón del abasto. ¿Cuál es su nombre, amigo? Mi nombre es Marcelo Cueva. Marcelo Cueva. ¿Usted es el nuevo administrador del Arcomar? El nuevo administrador para mí es un reto y estoy con el mayor gusto, gracias a la oportunidad que me ha dado mi amigo de infancia, Jorge Vidal. Jorge Vidal, un gran empresario, amigo de muchos años, y aquí en la República Argentina está difundiendo mucho. ¿Usted ha venido exclusivamente? Exclusivamente de Perú, yo radicaba en Lima. Se dio esta oportunidad y exclusivamente he venido con el mayor gusto a sacar a flote este restaurante. ¿Cómo vio la infraestructura? Cuando llegó acá, ¿usted se encontró con algo ya armado? ¿Cómo estaba el Arcomar? Ya estaba organizado en un 80%, pero vamos a dar los alcances para que funcione al 100%. Bueno, ¿cuál sería su mensaje para la colectividad peruana y para todos los peruanos, y para los argentinos también, el mensaje para todos nuestros oyentes? Como administrador del restaurante Larcomar, invito a cada uno de ustedes, a todos los peruanos que residen en Buenos Aires, en esta hermosa ciudad de Buenos Aires, también a los argentinos, les invito a que degusten nuestros platos exquisitos, desde mariscos, el lomo saltado, platos criollos, platos ejecutivos, y serán bienvenidos y bien atendidos. Nos estaremos esperando de martes a domingo, todas las semanas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.